de la República, Guillermo Lazo, recibió la primera dosis de Pfizer en la Universidad de Guayaquil y exhortó a la ciudadanía a informarse en la plataforma del Consejo Nacional Electoral para conocer su punto de vacunación. Tras confirmar la adquisición de 6 millones de dosis, CanSino y otras 3 millones de Sinovac, afirmó que las vacunas chinas son seguras y confiables. Le tomaron la presión y luego, como todos los ciudadanos, esperó su turno en el Coliseo de la Facultad de Educación Física de la Universidad Guayaquil, junto a su esposa. Distendido, el presidente Guillermo Lazo accedió a la primera dosis de Pfizer y explicó cómo es el proceso a partir del Plan 900. No hay una fila larga, he tenido que esperar poco, ya me han vacunado con la primera dosis, me han dado mi carnet y el 9 de julio me toca la segunda dosis. Anunció que anoche firmaron un contrato para adquirir 6 millones de dosis con la farmacéutica CanSino, cuya autorización aún está pendiente en la OMS. Es una sola dosis, es decir, cuando nos entreguen las dosis que llegarán en julio y agosto, vacunaremos a 6 millones de ecuatorianos con esas dosis. Absoluta confianza en la vacuna china, está dando muy buenos resultados y podemos tener la tranquilidad. De hecho, informó la compra de 3 millones más de Sinovac. Destacó la creación de 950 brigadas a nivel nacional. Hoy hemos abierto 457 recintos electorales y la apertura de recintos es modular. En la medida en que nos lleguen más dosis de vacunas, abriremos más centros. Ante el ausentismo, exhortó a la ciudadanía a informarse en la plataforma del CNE. Para que se reactiva la economía, para que puedan los jóvenes y niños ir con tranquilidad a las escuelas y colegios y podamos poco a poco ir llegando a la normalidad. Mientras, en los exteriores, un grupo de graduados de medicina exigía la eliminación del examen de habilitación profesional, informó Jorge Escobar. Para acelerar el proceso de vacunación, el gobierno concretó la compra de 6 millones de vacunas CanSino y está negociando 18 millones de dosis de Spunic B. Expertos señalan que los dos fármacos tienen una alta eficacia para combatir el COVID. El objetivo del gobierno es vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Las buenas noticias es que concretó una nueva adquisición de dosis de CanSino. Son 6 millones de vacunas que podrían llegar en los próximos meses. Este fármaco es de origen chino y, según los expertos, tiene una alta eficacia y algunas ventajas. Tiene una eficacia frente a la enfermedad de 65.22%, frente a la aparición de cualquier síntoma. Frente a la enfermedad grave, se ha reportado que tenga esta vacuna un 90% de eficacia. Esta vacuna china es de una sola dosis y en países como México ya se aplicó a docentes. Una de las características es que su componente es de material genético de la proteína del COVID, de modo que el organismo identifique el virus y genera anticuerpos. No se han publicado, mejor dicho, revisados por pares los datos de ensayos o los resultados de ensayos de fase 3. Son datos provenientes de diferentes sitios donde se usa esta vacuna. También el gobierno está negociando 18 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Se considera segura y brinda una protección completa contra la hospitalización y la muerte. Justamente es de 91.6% frente a la enfermedad sintomática extremadamente alto, por una parte, y por otra parte es alrededor de 100% frente a la enfermedad grave. Son dos dosis de este tipo de vacuna que se están aplicando y el intervalo puede ser de hasta 21 días, dependiendo de la disposición de cada país. Se están haciendo estudios sobre una forma, digamos, de esta vacuna que sea monodosis. En los puntos de vacunación son varios los criterios ciudadanos de las dosis que se están aplicando en el país. Cualquiera, pero que nos vacunen, eso es lo importante. La verdad sí hubiera preferido a Pfizer, pero dicen que ahorita no hay. Para el experto, la mejor vacuna es la que está disponible, ya que todas son efectivas, informó Priscila Cadena. Frente a denuncias ciudadanas de irregularidades por la cantidad que debería aplicarse en cada dosis de las vacunas contra el coronavirus, el Ministerio de Salud aclara que para los tres tipos de biológicos con los que se está inmunizando, se lo hace de manera técnica. Por medio de este video crecieron las dudas de los familiares de la persona vacunada, ya que les habrían indicado que solo le iban a aplicar una cierta cantidad de la dosis de Sinovac. Esto ocurrió en un punto de vacunación en el Valle de los Chillos, al suroriente de Quito. A mi mamá le dicen que de la dosis solo le van a poner el 0.50 de la dosis, y el otro 0.50 le van a poner a la siguiente persona. Entonces se nos pareció medio raro, señorita. Alexandra Aro cuenta que cuando su madre recibió la dosis, la explicación de la enfermera les dejó más preocupados, ya que creció la desconfianza si recibió o no la cantidad exacta para estar protegida contra el COVID. Entonces esa es mi preocupación, señorita, no con el fin de hacer daño a nadie, sino que por más seguridad de, más que todo, de toda la ciudadanía. La respuesta del Ministerio de Salud es que el procedimiento fue correcto y que de acuerdo al tipo de vacuna se aplican criterios técnicos. El tipo de vacuna contra COVID-19 Sinovac viene el vial de dos dosis. Entonces, eso quiere decir que sí, el frasquito tiene un ml, 0.5 ml para un usuario y 0.5 ml para otro usuario. Ya de diarre, responsable zonal de vigilancia de la salud, aclara que con la vacuna Pfizer se aprobó la extracción de seis dosis de cada frasco o vial, frente a las cinco que aconsejaba en un principio el fabricante. Y la dosis es de 0.3 ml intramuscular. Control de calidad de la cadena de frío y también del buen uso del biológico. Mientras que cada frasco de la vacuna de AstraZeneca tiene una cobertura para más personas. Que esta viene con la presentación de diez dosis y que cada dosis para cada usuario es de 0.5 ml intramuscular. La disposición de la cartera de salud es que cada vacunador tiene que explicar a la persona cuál es la cantidad que se le va a aplicar y qué tipo de vacuna para evitar confusiones. Informó Priscila Cadena. Como parte de la iniciativa COVAX llegaron 36 mil dosis de vacunas de AstraZeneca hasta Ecuador. El medicamento contribuirá a fortalecer el plan de vacunación 900. Las vacunas de AstraZeneca llegaron al país durante la tarde de este viernes. El arribo de las 336 mil dosis fue en Tababela. Han sido asignadas más de 7 millones de vacunas a nuestro país, de las cuales estamos recibiendo el día de hoy 336 mil dosis de vacunas AstraZeneca. Este es un apoyo fundamental para la implementación del plan de vacunación más grande de la historia del Ecuador. En el lugar estuvieron presentes varias autoridades nacionales, entre ellos el vicepresidente de la República Alfredo Borrero y directivos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Con este envío se completa la primera asignación de 762 mil vacunas que vienen a través del mecanismo COVAX adquiridas por el Estado ecuatoriano. Además de estas miles de dosis, se espera que para el próximo 16 de junio llegue el último cargamento del Sinovac con 500 mil vacunas. Amigos de organismos internacionales, apóyennos, ayúdennos para tener mayor número de vacunas y así podremos cumplir con lo ofrecido. Donde nosotros estamos, el Ecuador, necesita del apoyo de todos para combatir este flagelo. Actualmente el país cuenta con 82 mil 640 dosis de la vacuna Pfizer, 404 mil de Sinovac y 225 mil 475 de AstraZeneca. Informó Javier Rosero.